Hola amigos de Contrapeso Ciudadano, los saluda Miriam Ochoa y estos son los trapitos sucios de la semana. Hasta hace poco México era visto ante los ojos del mundo como un país humanitario y que brindaba cobijo a todos aquellos que lo necesitaran. Hoy todos aquellos personajes que luchaban incansablemente por el bienestar de los migrantes prefieren guardar silencio ante el cambio de discurso. ¿En dónde está el padre Solalinde? ¿En dónde está la CNDH? Ve el vídeo completo en el siguiente enlace y si le gustó compártelo en sus redes sociales. No olvides seguirnos en arroba contrapeso C. Hasta la próxima.